Al parecer Araceli Arámbula también le pidió a Michelle Salas para que le pida a Netflix dinero en tan exitosa serie. Foto tomada de Instagram. Una de ellas será Araceli Arámbula, madre de sus dos hijos más pequeños. De acuerdo a TV Notas, Araceli Arámbula quiere cobrar por el uso de su nombre y el de sus pequeños si salen en Luis Miguel. En la serie, Pepe Aguilar se lanza contra Volaris por entregarle a su perro muerto al respecto. Una amiga de la actriz le reveló que Araceli está muy bien y se está preparando para la segunda temporada de la telenovela, La Doña. Al preguntarse que si aparecería su personaje en la serie dijo, claro, pues le dio dos hermosos. Las hijas y estuvieron cuatro años juntos, pero la tendría que salir en la segunda temporada porque su relación se dio hasta 2005, así mismo, se estuvo que Araceli está furiosa porque no desea ser incluida. Pues tienen el peor de los conceptos a Luis Miguel, primero, por que la abandona para este perante con otras mujeres, y segundo, por malpoder, pues a la duele que no vea sus hijos, y se está perdiendo esta etapa ahora que son niños, y que él se haga más rico a sus costillas, octima. ¡Suscríbete!